Les recuerdo que por favor hay que alimentarnos balanceadamente en otros temas más de salud, ya que es un elemento importante para cuidarnos todas y todos. Escuchemos este mensaje de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo. Servicios Estatales de Salud informa. Mejoremos la nutrición en niños y niñas. 1. Llévalos a su centro de salud para la revisión rutinaria de peso y estatura, así como la aplicación de vacunas, vitaminas y desparasitaciones correspondientes. 2. Lava adecuadamente los alimentos que le ofrecerás a tu familia. No olvides usar agua hervida o purificada para beber. 3. Una alimentación inadecuada en la primera infancia es uno de los principales factores de riesgo de mala salud a lo largo de la vida. 4. Los alimentos procesados e industriales altos en azúcar y en grasa saturada deben evitarse. 5. Fomentar el consumo de agua simple para una buena hidratación en lugar de bebidas azucaradas. 6. Complementa la buena alimentación con ejercicio físico para lograr una mejor salud. Mejoremos la nutrición en niños y niñas. Servicios Estatales de Salud. Hemos llegado al cierre de esta emisión de Noticias Infraganti. Muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Soy María José Cadena. Nos vemos en la siguiente emisión. Un saludo a todas y todos. Y recuerden que hay que hacer lo imposible para pasar a mejor vida en vida. Después, no tiene caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!